Y para la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados en México, Delegación Sinaloa, la activación de la alerta ALBA no genera mayores resultados. José Antonio Serna Valdés, delegado en la entidad, lamentó que sea la sociedad civil la que termine por dar el resultado que la autoridad no está dando en la búsqueda de desapariciones de mujeres. Se implementa y de alguna forma está bien a abonar, pero no ha dado el resultado que esperamos. Tiene que mejorarse y sobre todo es la intención y la voluntad de los que lo ejercita, de las personas involucradas como funcionarios que realizan todo ese tipo de protocolos de investigación y de prevención. Se tiene que hacer más, se tiene que investigar, se tiene que esclarecer todos y cada una de esas cuestiones, porque por cada desaparecida hay un sinnúmero de familiares que sigue herido. Serna Valdés indicó que en el caso de mujeres desaparecidas en Mazatlán, se deben encender los focos rojos y obligar a las autoridades a cambiar estrategias. Reconoció el esfuerzo que han hecho grupos de la sociedad civil como los colectivos feministas locales, que han terminado por respaldar y sumarse al trabajo que ya han venido haciendo los grupos de rastreadoras sinaloenses, esperando que en lo próximo se puedan tener también resultados de las instancias correspondientes.